Ya se está viendo el barco de mi hijo Vamos a ver qué pasó acá Para que la vida no tiene sentido Si me llamas ¿Qué te doy a hacer? Quizás mi gente te falló Quizás mi gente te falló Me cortó la patina de la ropa Esa es tu propia solución Lo sé yo El barco casual Tú Tú El barco casual Él Gras El barco casual Se snipen Quando wireta ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Marihuana, mucha marihuana, mucha marihuana, mucha marihuana No te la coma, no te la coma, no te la coma, no te la coma, no te la coma Y por radio, si es que es music, totalmente vivo Ahí está el guillo Angelito Mix, corriendo el link Allá atrás también está el guillo Angelito Mix, invitado a esta tarde Estamos iniciando, bienvenido Yo quiero más, fumar marihuana, fumar mucha marihuana, nunca se vuelva Estas son las roditas nuevas de Radio 6 Music No te la coma, 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 no te la coma ¡Hola! Marihuana, con! Marihuana, con! Marihuana, con! Marihuana, con! 15 horas! Estas son Marihuana, lubricado, activa la parte de Jesús Medие deonden el án el paso. Gracias. Estamos iniciando chavos Este es Radio System Music Mándate saludito Hay un chat ahorita lo vamos a decir aquí Hasta ahí la rolita Pincha angelito estás viendo tus No mames Por acá dice Dicen Dicen por ahí Ok Vámonos con otra rolita chavos Estamos iniciando aquí el desmadre En Radio System Music Esto es soltero DJ Julio Mick Chécatelo Chécatelo Ahora me siento contento porque soy soltero Y puedo salir aquí al mundo De la casa mágica Porque estoy de lleno y me llaman a mi saludar Soy soltero Dicen por ahí Esto es Radio System Music Chécate ¡Adiós! Ahí estás corriendo, ¿no? ¡Colectivo! ¡Soy a todos del ritmo! ¡Adiós! No te vienes a la playa sin cuerpo Ahí está, un saludo para DJ Dancer, si has tan imadreado Le rompieron su piejito a mi primo el váter ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está saludo para Dancer, también para Sónica Claro que sí, Radios y Ken Music Colectivo, soñadores del ritmo Colectivo, soñadores del ritmo Colectivo, soñadores del ritmo Colectivo, soñadores del ritmo Radio System Music Ahí está el saludo para Dancer, DJ que ya nos sintoniza Ahí está también el saludote para Sónica A ver chavos, saluden a Sónica que ya nos está viendo ahí Salúnala Ahí está el saludote para Sónica que ya también nos sintoniza aquí en Radio System Music Bienvenida Vamos a ver chavos Estamos iniciando chavos Ahí los que están en el chat corran el link Estamos totalmente en vivo Hoy tendremos toda la música chavos Tendremos rock Tendremos reggaetón Tribal Electrónica Música cristiana también Alabaremos todos aquí Claro que sí Hasta ahí esta rolita chavos Hasta aquí esta rolita chavos se fue Estamos totalmente en vivo para todos ustedes Aquí en Radio System Music Estos güeyes están agarrando hacia besos Se aman Estamos totalmente en vivo Totalmente en vivo Ahí está el Angelito Mix Ahí está el Lanix Banano Pendejín Mix Y ahí está el DJ Caswear también presente aquí en Radio System Music Manden su saludito chavos Socorran el link Estamos iniciando apenas Vamos a dejarlos con una rolita Una versión cumbia No es mía, ahora no es mía Vamos a dejarlos con esta rolita En lo que se junta la gente Chavos Esto dice más o menos así Estamos iniciando Radio System Music Música 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 Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por el área, dice Qué r MC Májame a Jamil Yo me合aba en campeonato No sapí que pique Soy la curáalles no hay un procent Mi barrio, mi barrio, other than the grass R applic your Acho bien Te quiero rentar un brazo Pausa y despedirte con class ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está el saludo para Duapichula, presente. ¿Qué quieren que baile bandita, Peter Languila o entre todos bailamos un Harlem Shake? ¿Qué quieren que baile bandita, Peter Languila o entre todos bailamos? ¿Qué quieren que baile bandita, Peter Languila o entre todos bailamos? ¿Qué quieren que baile bandita, Peter Languila o entre todos bailamos? ¿Qué quieren que baile bandita, Peter Languila o entre todos bailamos? ¿Qué quieren que baile bandita, Peter Languila o entre todos bailamos? ¿Qué quieren que baile bandita, Peter Languila o entre todos bailamos? ¿Qué quieren que baile bandita, Peter Languila o entre todos bailamos? ¿Qué quieren que baile bandita, Peter Languila o entre todos bailamos? Ve y saluda a la cámara, güey, pero no con tus pinches obscenidades, ¿eh, güey? Salúdalos bien. Diles, ¿qué tranza, banda? A ver, ahora, Angelito. ¿Qué pedo, pues, qué? ¿Empezamos con los chistes o qué? Ah, no, ¿cómo me dejan aquí hablando como petejo? Vayan y chingan a su madre, güey. Es más, lléguenme, yo hago la radio solo. Ah, de veras. Ahorita que me acuerdo, la semana pasada, pues, les habíamos dicho que se nos iba a ir la luz, ¿no? Y, pues, ya no les terminé de contar ese pinche chiste. Ah, sí, ya me acordé. Ahí les va. Oh, vale, madre, me interrumpen este pendejo. A ver, chavos, aquí como el Angelito Mix estaba de castroso, que quería un baile que no sé qué. Vamos a complacerlo. Ellos nada más los tres, porque el DJ invitado, porque siempre los invitados hacen un desmadre aquí en Radio System Music. Entonces, el DJ invitado también lo va a hacer, el pendejo este de Lanix también lo va a hacer. Y ustedes ahí en el chat nos van a decir qué tal les quedó, chavos, ¿va? Esto más o menos dice así. Lo tienen que hacer chido, güey, porque si no lo voy a repetir, ¿eh? ¿Cuál es el de Lanix? No, ustedes, párense ahí. Lo tienen que hacer chido, güey, porque si no, lo repito y va a valer madres, ¿eh? Esto más o menos dice así. A ver si nos sale aquí en Radio System Music. Ya me taparon, pero acá estoy. Vámonos, esto más o menos dice así, chécatelo. Al estilo Radio System Music. Ahí está el angelito. Esto es puro chido. Sécatelo. ¿Qué pasó, güey? Se acabó la fiesta. Mames, güey. Me da un pinche paro cardíaco ahí. ¿Ya fue todo o qué? No mames. Estos güeyes estaban de caliente y no aguantan ni madres. No, 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 no. Aquí los únicos que usan Viagra es el casco y el banano. Yo soy bien potente, güey. Claro que sí, estamos totalmente en vivo. Vamos a ponerles algo. Vamos a cambiar de género porque el reggaetón como que cada ocho días y lo mismo se aburre, ¿no? Bueno, al menos a mí me aburre. ¿Un rock, güey? A ti, güey. Pero a nosotros no. Así que sigue con el reggaetón, güey. Rock tu pinche madre, güey. No estoy en las horas de las complacencias, güey. Con la jefa entonces me voy, güey. Vámonos, a ver, vámonos con algo diferente. Vámonos con algo de electro, chavos. Ahorita vamos a regresar con lo típico que es el reggaetón. Vamos a regresar ahora sí ya con la entrevista para DJ Kazz, güey, aquí presente. ¿Vas a hablar del de Juan? Sí, güey. Nos va a decir cuándo inició, dónde está, qué hace, qué no hace. Cuando se baña, sí, todo el pedo, ¿verdad? Vámonos con esto. Estás en Radio System Music. Chécatelo. Esto es lo nuevo en Radio System Music. Ahí está el saludote para DJ Son. Ahí está el saludo para Sonica. Saludo para Guapichula. DJ Guapi. Y ahí está otro que no, no sé quién sea, no se registra. Estás en Radio System Music. A ver, Angelito Mix, báilale, güey. Báilale, güey. I don't know who you are. A este güey le hace falta unas chelas para que bailes de chido, porque no mames. Ahí a los que están en el chat, corran el hincha, vos. A los güeyes que están en el lado derecho de su pantalla, no los peleen. Nada más peleen a Julio Mix y a DJ Angelito Mix, los otros güeyes, ¿no? No, se teco acá, güey. La página, idiota. Ay, no mames. Claro que sí, estamos iniciando, esto es Electro. Ya se viene la entrevista con DJ Casgo, el DJ invitado de esta tarde. Nos va a decir cuántas novias tiene, cuántos hijos tiene. I don't know what you want. El pendejo del Banano Mix nos va a decir cómo lo ponen, a qué horas, cuánto, en dónde. I will find you. Por acá dicen que con el Angelito sí se casa. ¿Cómo ves, güey? ¿Cómo la ves? Que nada más diga que cuando hay boda, ahí va. Es más, ahorita lo vamos a hacer, güey. Ahorita, güey. Ahorita lo vamos a hacer. Por si fuera poco, el pendejo este del Lanix está festejando un año más de vida. Y ahorita lo vamos a celebrar aquí al estilo de Radio System Music. Estamos iniciando, buenas tardes. Estamos grabando totalmente en vivo. Al rato lo vamos a subir ahí a Facebook. Están de pendiente ahí. Si quieres, saluditos y que salgan ahí en Facebook. Nada más manda tu mensaje aquí en el chat. I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. Ahí están los putitos ahí. Manden saludos, güeyes. Ahorita ya se viene el vals. El vals de aquí del quinceañero. DJ Lanix. Vals totalmente vivo aquí en Radio System Music. Espérate, güey, pero si no cumplo quince años, cumplo dieciocho, cabrón. Me vale madre, güey. Te voy a hacer quince. Claro que sí, a ver, a ver Lanix. Pasa al centro de la pista. Hasta ahí esa rolita, chavos. Por acá dice, saludos. Para mí estoy en cama por jugar fútbol. Me fracturaron. Pues qué pendejo, güey. La neta, qué pendejo. Porque no mames, fíjate. Fíjate. Cómo está el pedo. Se supone que si vas a jugar. Obviamente te atines a lo que caiga, ¿no? Pero hay pendejos que no mames entran. Y puta madre ya se salen porque ya me dolió el tobillo. A ver, danse. Te voy a dar un remedio, güey. A ver, a ver, espérenme tantito. Por acá dice, hey, mi Julio. Saludos, porfa, para mi hermano Yael. Claro que sí, ahí está el saludote para Yael. Que también nos está viendo aquí en Radio System Music. Les vamos a presentar el band de quince años de DJ Lanix. Que hoy cumple años, cumple dieciocho el pendejo. Pero aquí lo vamos a hacer de quince. Y ni más ni menos vas a bailar el band con el DJ invitado. Y vas a bailar el band con Angelito Mix. O sea, este pendejo que ves ahí. Si te espantas, pues ni pedo. Entonces vamos a hacer la dinámica. Va a ser la siguiente. A ver, cálate esa silla, güey. Cálatela aquí. Siéntate, güey. Siéntate. Ya te... Te sabes la coreografía, güey. La ensayamos ayer y antier, güey. No te hagas pendejo. No te tenías que parar, güey. Tenías que hacer quién sabe qué mamadas para allá. Entonces vamos a hacerlo como lo ensayamos, ¿va? Va. Aquí en Radio System Music vamos a presentar los quince años. De acá de mi carnalito DJ Lanix. Con los chambelanes de honor, Angelito Mix. Y el DJ invitado, DJ Caswear. Vámonos, esto más o menos dice así. Espero les guste porque la neta me tardé una semana en armarlo. A ver si les late. Un aplauso para Angelito Mix. Bravo, bravo. Ahora la presencia de DJ Caswear en la pista. Son los quince años de DJ Lanix. Ahí los padrinos piden a Julio Mix que pase a la pista. Ya ves cómo eres bien pendejo, güey. Chale. Bueno, pasamos todos menos yo. Porque lo mío no se grabó, no seas güey. A ver, por acá dice. Vamos a ver si les latió. ¿Qué dicen por acá? A ver en Face. Vamos a ver en Face. Ya me dio. Chica, ¿qué te dio? Ah, está bien. Está bien, está bien que te haya dado porque chale. Pinches güeyes castrosos, ¿va? Bueno, estamos totalmente en vivo. Ya hicimos el vals. Ahorita va a venir la segunda rola. Vas a bailar un tango, güey. Ah, chingada. Sí, abuelo. No, no sé. Ese güey va a bailar porque ya lo ensayé con él. ¿O qué quieres bailar, güey? Tolito. ¿Qué quieres bailar? ¿Tango? Va. La cumbia de Goku, güey. ¿La cumbia de Goku? La cumbia de Goku, güey. A ver, vamos a mandar saluditos, Angelito Mix. Ahí está el saludito para Dancer DJ. Ahí está el saludito para Guapichula. Guapichula, DJ Guapi, claro que sí. Que me pide saludos para su hermano Yael. Ahí está también. Ahí está el saludo para... Hay dos que no se han registrado. Regístrense sus nombres porque no sé a quién. Le mando saludos. No sé si es vieja o es güey. La neta. ¿Y si es corto? Entonces vamos a... En lo que ponemos la rolita esta para que baile este güey. Vamos con el DJ invitado de esta tarde. DJ Caswear. Él es DJ Caswear, chavos. Salúdalo. Él es DJ Caswear aquí en Radio System Music. Y ahorita nos va a decir cuándo inició, cómo inició, en dónde está ahorita actualmente, con qué colectivo, si anda en colectivo o no. A ver, Angelito Mix. Tú que eres parte de Radio... Ahorita nos vas a ayudar, güey. Acá dicen... Ustedes así como bien guapos, ah, báilense un perro. No, ahí dice perro, güey. Ahí dice perreo, güey. Que lo escriba bien, por favor. A ver, no insulten a mi guapi, güey. Sí, ahí dice perreo. Oh, sí, perdón, era perreo. Bueno, te vas a aventar la de... Mi vestidio. No, güey. Acá, por acá dice... Oh, pero qué guapos. Qué guapos, qué. El logo. Qué guapo este pendejo. El Angelito Mix o Caswear o qué. Ahí, definan, por favor. Entonces, a ver, vente para acá, güey. Nos vas a decir cómo te llamas, güey. Nombre de DJ. ¿A qué te dedicas ahorita? ¿Con qué colectivo estás? ¿Qué produces o no produces? ¿Rexmixeas o no? Tus próximos eventos, güey. Y también darlos a conocer aquí. Entonces, él es DJ Caswear. Buenas tardes. Hola, güey. Hola, güey. Yo soy DJ Caswear. Pues, empecé hace... Hace... Hace dos años. Como un año y medio. Este... Pues, ahí vamos dándole al cumbiatón, al electro. Ahorita estoy en... 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 Wow Records Company. Este... Ahí dándole. ¿No? Y... ¿Qué más, güey? Oye, mi Caswear. Mi Caswear, platícanos. ¿Cómo conociste a Manuela? No, güey. No, yo no la conozco, güey. Ah, entonces conoces a Manuel, güey. No, mami. No, güey, no. Yo no le hago esto, güey. Ay, Dios. A ver, tú, Ananomix. Tú que eres acá de la onda gay. ¿Qué se siente que te ven por culo, güey? La neta, chile. O sea, yo como quiera soy hombre, güey. Acá el Julio también. Espérate, pendejo. Acá el Caswear también. Pero tú dinos acá, chile. Tú eres de esos de que... Ay, Jesús. Ay. Platícanos, güey. ¿Qué se siente que te ven por culo? Pero aguanta, aguanta, aguanta. Antes de que yo te diga que a mí no me tienen que entrevistar, güey. Al que tienes que entrevistar es a él, güey. Al DJ invitado, güey. Me vale verga, güey. No es tu radio. Él es DJ Caswear, chavos. Más adelante vamos a poner dos rulitas de él. Aquí presenté. Ya me dijo que sí trae. Si no trae, otra lo vamos a pasar por tres aquí. Porque aquí se viene a divertir, chavos. Entonces, ¿qué querías, pendejo? A ver, vamos a ponerle la segunda rolita para DJ Lanix. Que se va a rifar aquí el vals. A la barra, ¿dónde fue? Porque... A la barra, güey. A la barra. No te mueves. Claro que sí. Vamos a iniciar el segundo. Esta es la primera llamada. Primera llamada. Esta es la primera llamada para DJ Lanix. Al centro de la pista. Segunda llamada. Segunda llamada para DJ Lanix. Segunda llamada. Sí. Estamos en vivo. A ver. Deja que cargue, güey. ¿Te vas a rifar? No, te vas a rifar, güey. Tú dijiste. Me vale madres. Sí, güey. Con todos ellos, güey. A ver, a ver, a ver. Hasta ahí la música. Vamos a ver cómo baila DJ Lanix. Su segunda participación aquí en sus 15 primaveras. Y esto dice más o menos así. Chécalo. Ya, güey. Baila, güey. Qué pinche rey león y qué mis güey, güey. Baila le chido ahí. Tus alabanzas, güey. Baila, güey. No seas mamón. Baila. O te ponemos la cumbia de Goku, güey. Toda está apagada, güey. Mira, ponle ahí la cumbia. Eso fue alabaré, alabaré a mis señores. En las manos de DJ, de Pitbull. Tú ponle ahí la pinche cumbia de Goku, güey. A ver, pendejo. Párate aquí, güey. Donde no bailes al chile te vamos a pasar por tres, güey. Te vamos a bajar el calzón. Te vamos a dar tres nalgadas cada uno, güey. Si no baila chido, güey. Tres nalgadas y tres vergasos, pendejo. O sea, si sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Pero que bailen conmigo. Si no, no baila. No bailas chido, güey. Te vamos a pasar por tres. Te bajamos el calzón, güey. Tres nalgadas y tres putazos. Aparte de todo, güey. Dice así. Chécalo, güey. No bailas y ya sabes lo que te pasa, güey. A ver, en lo que carga la rola. Vamos a poner una rolita de fondo. Angelito, saluda a la banda ahí, güey. En lo que carga esta pinche chingadera porque chale. Debe, mamá, si hay. Mira. 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 Mira, aquí está uno, papá. Ahorita espera, güey. Deja que baila. Mira. Ay, bueno. Saluda a la cámara. Un, dos. Los micrófonos. Los radios. Ah, pero espérate, espérate, güey. Espera. Por acá DJ Guapi nos había pedido un perreo. Es que yo dije perro. Era perreo. Así es que vas a bailar un perreo, güey. Te vas a encuidar. No sé si quieras bailar con la silla, güey. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, güey. Pero vas a bailar perreo, güey. Si te quieres encuidar, te encueras. Si no te quieres encuidar, no te encueras. Pero vas a bailar perreo, güey. Entonces, al centro de la pista, güey. ¿Quieres la silla? Y te vas a mover, güey. ¿Has visto a las viejas cuando se mueven? Que dan las nalgas y así. Así te vas a mover, güey. Ella dijo perreo, güey. Vas a bailar perreo, güey. Me vale madre. Y pues como eres el más pendejo, güey. Te chingas. Los tambores. Claro que sí. A ver, güey. Al centro de la pista, entonces. Y vamos con el perreo de DJ Lanix. Claro que sí. Esto dice así. Vas a bailar chido, güey, eh. Vámonos. Esto dice así. No, no, sos pendejo, güey. Baila bien. Qué madre. Esto dice así. Un poquito más viejo. Un poquito más viejo. Baila solito, güey. Si no bailas al chino y te va a bajar el patalón, te va a dar tres, güey. Si no bailas al chino, te va a bajar el patalón, te va a dar tres, güey. ¿Eh? Entregale la dona de chocolate a la pared Vamos a bailar con viaderos piranitas Mira lo que tengas que lo tuyo me da risa Llegaron mas piratas para cosar La luz están haciendo bolas van a llorar Llegaron mas piratas para cosar La luz están haciendo bolas van a llorar Mamachita, soy un drogadicto Que le estira los cuerpas, y usa mi ridito Mamachita, la luz de los colombres Con atos paquesitos, a tu noche de sonrres ¡O Athuljaj! ¡O Athuljaj! ¿Ya? Jajaja Saba que lo que es, pa que tu respetes Llegaron mas piratas para soltar a ver a ver a ver por acá dicen que no bailaste chido wey a ver wey por acá dicen que no bailaste chido y te vamos a pasar por tres wey entre la silla a ver wey tú vas a decirles donde quieres que te den por las tres te bajas tu pantalón y tres malgadas cada uno te quitas esta y tres aquí o te quitas aquí o aquí wey donde quieres espérate wey espérate si decides en nalga normal wey ya se le paró el chota este pendejo si decides en la espada normal wey bueno no es normal van a ser manchados pero si decides aquí wey nomás va a ser uno y eso te lo va a dar el julio wey pero hasta se va a tener que mojar la mano wey que bolas puto tú decides las nalgas la espalda o aquí wey los micrófonos si es aquí nada más yo si es aquí somos los tres wey porque ese wey es DJ invitado wey la neta la neta tú decides aquí aquí o acá pero rápido wey no wey aquí es sin playera wey aquí dijeron wey aquí lo que lo que dice la gente rodeo de system music eso se hace wey dijeron que no bailaste chido ni pedo tú dices donde lo quieres aquí en la espalda quítatelo y vamos a hacer los tres wey es más no así wey así así con esta madre al revés tú de ese lado wey tú de ese lado para que vea ya la gente como te damos en la madre quítatelo van a ver lo que es perder una apuesta aquí en radio system music este pendejo perdió van a ver cómo va a pagar el idiota oye es wey no manches es un desodorante no te cae mal siéntate párate ahí quién empieza uno cada quien uno cada quien si lo quieres dedicar wey dedícalo voy yo primero pero manchado no, no ha venido para dar de lanza porque si los vasos doble ahí eres puto acá a ver vamos a empezar por el DJ invitado DJ Kazzwe pasale wey deja que vean a ver chavos todos los que están ahí en el chat disfrútenlo este es DJ Kazzwe y este pendejo es DJ Lanix perdió cámara wey dale wey dolió no no se escuchó otra vez a ver no se escuchó wey otra vez su madre ese si dolió ese si dolió y le ardió hasta el culo a ver otra vez wey párate ahí vas wey viene Angelito Mix dedícalo wey este pinche madrazo va para acá mi amiga la guapi a ver inclínate puta inclínate wey inclínate esto va a ir suavecito wey no te va a doler tú no te preocupes tú tranquila y yo nervioso cámara wey dale ponte chido ponte chido ponte chido wey voltea para allá esto va dedicado a los que nos escuchan ahí en Radio System Music dale wey dale su madre eso si me dolió también a mi bueno ahora voy yo wey ponte ahí a ver wey párate ponte de a perra wey ponte wey querías venir no wey volvete chica ahí les va a quien va dedicado wey a los que nos escuchan ahí en el chat dejen su mensaje digan si este pendejo resiste o no flétate wey ni pedo wey no voltees wey es más muerde tu playera wey eso si me dolió wey no mames me dolió mi mano wey él si sabe cumplir cumpliste wey quieres otra ya no cumplió cumplió el chavo vámonos con otra rolita chavos la cumbia de guacú wey ah si ah si ah si ah si ah si papá ya que puedo con él puedes traer el chavo que no sabes cuál es la flecha tan ponemos así y ya a ver wey enséñale quítatela wey enseña a la cámara las marcas de la batalla wey hazte para acá ¿Vean a este pendejo cómo le quedó? ¡Hagaste más para atrás, güey! ¡Volte, mírate, pendejo! ¡Ah, sí! ¿Vean a este pendejo cómo le quedó aquí? ¡Espérate, güey! ¡No te muevas! ¡Fíjense cómo le quedó! ¡Todo rojo! ¡Ese fue el pilón, güey! Pero fíjate, güey. Estos manchados que nos dejan la mano bien pinche roja, güey. Ahora falto yo con amiguelito. Vamos a dejarlo con una rola, chavos. Ahorita regresamos con más desmadre aquí en Radio System Music. ¡La pinche cumbia de Goku, güey! ¡Fállate, tú! ¡Cumbia de Goku, mis pinches huevos, güey! ¡Espérale, pendejo! ¿Tú no sabes lo que? ¡Ay, sin nada! ¡No te llevas una de esas brindas! ¡Fállate, pendejo! ¡Fállate, pendejo! ¡Niaba! ¡Fállate! Y al banano, güey! ¡Le hace como un pinche gata, güey! ¡Pero faltan las de aquí, güey! ¿No? Claro que si Ahorita te vamos a poner otro reto Todo bien es que no sería Si nada más la cagas Es que güey, quien te quiere es muy pendejo Entonces tenemos que ganar rating No güey No tienes derecho de palabra güey, hasta que yo te diga ¿Qué quieres hacer güey? ¿Qué quieres hacer? Entonces ¿Qué quieres hacer güey? Ay dice que por el momento nada Pinche puto ¿Sabes qué güey? No tenemos todo tu tiempo Muévete Párate aquí Párate hijo de las chicoas A ver ahora si voy a aprovechar Que ya se fue el Julio Vamos a dejarlos Vamos a bailar Ah este pendejo ya la quitó La quité güey Mi cumbia de guacú güey Ya párale Ahí se pega ahí güey ¿Qué vas a hacer güey entonces? No sé lo que me comas a hacer güey ¿Vas a bailar de perrito y todo el pedo? No, no, no ¿Sí? ¿Qué quieres bailar? ¿Tienes chile? O nos haces unos guauis güey Ya sé güey Ya sé lo que vas a hacer Y si a la banda le late güey Te salvas ¿Va? Vas a bailar un striptease güey Aquí Ah mami Tú solito güey Es más a nosotros no nos vas a bailar ni madres güey Te vas a parar aquí Y lo vas a hacer en la cámara güey Tú dices ¿Estás seguro que la banda quiere ver miserias güey? Porque no quiera güey A ver banda pongan ahí si quieren ver miserias Pequeñas Oye es bueno no Si es cierto que tienes el chile muy pequeño güey No güey me han dicho Que la tienes más pequeña que una hormiga Si o no cas güey A ver ven acá güey Pues tú eres el bicho invitado A huevo güey Vino platanito Ya güey ya no Vas a bailar o no güey Striptease güey La banda lo pidió güey ni pedo Y ya después les vas a decir Te lo que estás fixo cuatito No mames güey eres la mamada O un pinche baile de las lavanderas güey esas de Sobres 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 No güey Pero seguro güey No 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 ya se fue a bailar Para eso es un poco Ah no mames güey Es de puto güey Por acá están diciendo que el DJ Banano es puto Ya lo sabíamos güey pero Mantra firmando Entonces que Banano ya apárate mendejo Aps ahorita es ahorita güey O bailar güey O bailar güey Mira fíjate tienes de dos sopas güey O bailar güey Y haces el pinche ridículo frente a todos, güey, o te damos otros madrazos. Pero estos sí no vas a ni chillar porque estos sí van a ser manchados, por puto. ¿Qué dices, güey? No, güey, nada más dime sí o no. Nada más dime sí o no, güey. No, güey, no te voy a dar el micrófono, nada más dime sí o no. No. Dijo que no, güey. Entonces le pasas una vez donde los quieres, las nalgas o en la espalda o aquí, güey. Tú dices. En la espalda. Fleta la silla, güey. Otra vez el pendejo no quiso bailar una rola. No se quiso alzar la playera tantito así. Porque el pendejo prefiere unos madrazos. A ver, güey, fórmale, güey, entonces. Pero. A ver, aguanten, aguanten. Aguanten, aguanten. A ver, flétate, güey. Álzate la camisa otra vez. No se quiso hacer lo que el pendejo va a hacer ahorita. Que es quitarse la camisa, no se lo, no lo quiso hacer. Van manchados, güey. Ponte que yo le dije, güey. Que tenía de dos. O bailaba o iban los madrazos, pero manchados. Así que no chillies, güey. Aguántese. Como si fueras hombre. Pásale, DJ Kass, güey. Flétate, güey. Flétate bien, güey. Volteate chido, no empieces de mamón. ¡Flete! Flétate, güey. Chingada, madre de todo. Te vamos a bajar los pinches pantalones y ahí, güey, ¿eh? Órale. ¡Oh, su madre! Ay, no mames, ese sí me dolió, güey. ¡Flete, puta! Ahora viene DJ Angelito Mix. Regálame tantita, guau, güey. Ah, chido. Con esto. Nos vamos a ir, chavos. Ah, no mames, ya tan rápido. Dale, güey. Este es Angelito Mix. Y esto es lo que se saca al pendejo por no quitarse la playera. Volteate, güey. No empieces de mamón. Órale. No, ve hacia allá. ¡Ya, ven! ¡Ya! Ya, sí, güey. No mames. Ay, güey. No te voltees. Ah, déjito. Aguanta. Ya, güey. ¡Ya, güey! Que te voltees, güey. O van a ser dobles, cabrón, ¿eh? Él solito, güey. Si se mueve, te toca dos, güey, ¿eh? Órale. ¡Ay, su madre! Ese sí me dolió también a mí. No mames. Va el mío, güey. El mío te lo voy a dar chido, güey. O sea, no tan manchado porque al chile no soy manchado, güey. No, güey. Aguántate, güey. Yo qué... Mordé otra vez la pincha morada. Empínate, güey. Ajá. No, pues, es que es lo que te pasa. Si quieres seguir viniendo a Radio Sister Music, esto es lo que te pasa, güey. Todo por pentejo. A ver, aquí va Julio Mix. Chécalo. ¡Ay, no mames, güey! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Todos los rojotes de aquí, el pendejo este, es acá güey, vean, no mames güey, yo que me acuerde van a jugar los Pumas contra el América, Julio, ¿qué le apostamos tú y yo? Te vas a los Pumas güey, ok, que quede grabado güey, porque esta madre se va a grabar cabrón eh, que quede grabado, pero va a dos partidos güey, ¿cuál quieres, el primero o el segundo? Los dos, o sea el que pase, el que pase, el que gane y elimine al otro ese gana, va, a ver, no, a ver, a ver, a ver, esto que quede grabado güey, porque esta madre está grabando aquí güey, que quede grabado, te echas para atrás güey, y al chile te buscamos y te damos violín güey, ¿va? Va, pero pelón, te arrapa, va o no, a ver, eso, eso me parece justo, ¿cómo ven güey? Oye, ¿tú de plano quieres quedar más feo, ovea güey? Es todo de contra del Julio y yo, no te metas, no es tu radio pendejo, así que me pongo a meter cuando yo quiera, va, aquí a los chavos que nos están viendo, van a quedar de testigos de que, Este güey y yo vamos a apostar la cabellera, y yo si tengo un chingo de cabello este pendejo, no tiene ni madres, pero va güey, yo como le tengo, yo como le tengo este, Y creo en mi equipo güey, y yo sé que la América va a ganar, aquí que quede asentado güey, acepto, si tú pierdes güey el lunes, el lunes es más el lunes güey, Aquí en Radio System Music te vamos a rapar güey, ¿cómo ves? Va, eso, eso es de huevos, me late Pero tú no tienes huevos güey, aquí en Radio System Music vamos a cumplir la apuesta el lunes güey, si tú pierdes, vas a venir el lunes y presta Si yo pierdo güey, pues tengo que estar aquí, obvio, entonces me vas a rapar güey, entonces ya quedó asentado, la apuesta del pendejo ese, idiota y yo, ahí está, Dice, ya vi pelón al banano y se ve bien pendejo y bien cagado, ¿a poco? Chica a tu madre, si quieres otra apuesta tú y yo güey, va güey, ya sé, ya sé güey, otra, tú ya pusiste la tuya, yo voy a poner la mía güey, Si yo gano, el lunes aquí, te vas a vestir de vieja güey, es más, es más, espérate, es más, es más, te vas a vestir de vieja güey, te vamos a pintar de vieja, Y te voy a poner la camisa de la América, ¿cómo ves? Va, ya estás Te vamos a pintar güey, me vale madres, eh, te vamos a pintar aquí, no sé, a ver a dónde conseguimos ropa de vieja güey, te la ponemos, te pintamos de vieja, pelón, aparte de pelón güey, te vas a flotar la playera de la América, ¿cómo ves? Va, ya estás, eso va, pa' la banda y arriba los pumas, pa' que vean que los pumas no nos abrimos Ay, pinche buto, bueno, por acá el Dancer dice que cámara güey, nada más que me diga de Kiki Pob, le va y va Nada, Dancer, ya dijimos, ya, ya hice la apuesta con este güey, ya quedamos güey, pierdes, pelón, vestido de vieja y con la playera de la América güey, Y aparte, y aparte de todo, todo el programa güey, vas a hacer lo que nosotros digamos, lo que el angelito, lo que yo diga ¿Qué dice? La guapitula Lo van a dejar peor, je, te vamos a dejar peor güey, ni pedo, tú dices, ¿va? Si yo pierdo güey, me visto de vieja, me pintas y pelón Es más, si quieres, consigues una playera del Pumas y me la fletas, no hay pedo Pero como no va a ganar güey, no hay tanto lío Entonces ya quedó puto, eh Nada más no güey Imagínate que pierdo la América güey, no mames No, nunca te he visto pelón güey, la neta Ni me verás pelón güey, no mames, a mí me cuesta un pedo planchármelo, vean Me voy a quedar pelón por este pendejo, no mames Todo puede pasar güey, no manches Todo puede pasar, pero aquí no Así que banano, pues Pues ya vete rap Me vale verga, nosotros te pusimos banano y te vas a quedar banano güey Claro que sí, vamos con otra rolita, ya quedaba sentada la puesta aquí entre el pendejo este y yo ¿Sabes cumplirá güey? Bueno Por acá dice DJ Guapi, no se van a echar para atrás, claro que no Julio Mix cumple lo que promete y si yo dije que aceptó güey, yo no me rajo puto eh La neta es el único aquí que se puede echar para atrás es el banano Es el único pendejo que se puede echar para atrás, no hay duda Y a ver, los invitamos chavos a los que no nos tengan en face Ahí búsquenme como Julio Mix, soñadores del ritmo, ahí búsquenme Me agregan si no me tienen Al Angelito Mix, búsquenlo como Angelito Mix Si no, DJ, a ti como güey Como Miguel Arturo Y al DJ Caswear, encuéntralo como O el Peña Villa Ahí estamos Según DJ Caswear era el invitado y es el güey que menos se ve en todo el pinche programa, no mames Ahorita va a bailar güey, se va a encuerar Vamos a pasarlo, tres putas No, a ti ya te gustó güey, no mames Si güey, aparte tú no mueves Esto es Radio System Music Aquí con DJ Julio Mix DJ Angelito Mix DJ Pendejo Y DJ Caswear Bueno, bueno, si Ahorita terminando la transmisión en seguidita Vamos a subir el video ahí en Facebook Estante pendiente Por si este pendejo se le olvidó lo que apostó Ahí lo va a ver Está sentado güey Y ya veremos el lunes Entonces ya sé lo que vamos a tener el lunes Pero hay que tener algo de respaldo Porque si este pendejo no cumple güey ¿Qué le vamos a hacer? No, por eso Vamos a hacer lo siguiente el lunes El lunes vamos a entrar al aire güey Lo primero que vamos a hacer Si perdiste No hay pedo Conseguimos la maquinita Y ya Pelón güey Y me vale madres ¿Va? Te he visto de vieja güey Te he visto de vieja Y aparte Los que estén aquí güey No importa si es este güey Es este güey Los que estén aquí Te van a tratar como Como qué Como su vieja güey La neta Te van a hacer lo que ellos quieran güey Si te quieres meter la mano Te la van a meter Si quieren tortearte Y te quieren poner así güey Te van a poner Te vas a dejar güey Porque eso es Y si quiero que me haga Un algo güey No se va a echar para atrás Ni madre Bueno eso no güey Eso no Pero si por ejemplo A ver mi gata Siéntate o así güey Te van a tratar de su puta güey La neta Entonces aceptaste güey Ni pedo ¿Va? Anda de jata de chile A ver vamos Si yo pierdo Voy a hacer lo mismo güey Pero como no va a perder Al chile no güey Aparte como nos cae bien el julio güey Pues no lo vamos a traer Así bien Pero tú como eres bien pendejo Te vamos a traer de la verga A ver Vamos a complacer al dancer Porque desde hace 8 días Me pidió su rola Ya me la mandó güey Desde hace 15 güey No mames Ya párale tantito güey No a cada programa que estés Pon mi rola Pon mi rola Oye güey Horrible Horrible O sea ¿Qué es eso güey? No ya párale No tantito Pero bueno Ahí va tu complacencia A ver güey Voy a poner dos puntos claros güey En primera Está bien que tengamos la cámara de Televisa aquí güey Está bien güey Pero no estás en parodiando güey Entonces vamos a hacer un programa Exclusivo para ti güey O sea Vas a hacer parodias de Longe Moco Vas a hacer parodias de este güey Del chabelo Va Entonces vamos a poner la rola de DJ Dancer Esto dice así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya tú sabes quién soy Mi cabra Como en los tiempos de Cuando me ponen Estás Yo sé Que conmigo No vas a hacer Que en el día Me piensan las noches Me sueñas Y sientes que vas a enloquecer Y sé Que conmigo Todo es especial Yo ya voy a quinar Te pongo a volar Por eso no puedes pegar ¿Quién mejor te tocó? Ese soy yo Mejor te besó Ese soy yo Si haciendo el amor Que de ese control Hay que cuadrarlas güey No más ¿Quién mejor te tocó? Ese soy yo Mejor te besó Ese soy yo Si haciendo el amor Que de ese control No sabes muy bien Así que mami ven y dámelo Mami ven y dámelo Mami ven Mami ven y dámelo Si, si, si Déjame hacerlo A veces hay que cuadrarlas Ahora va Cuando quieras Te llegamos a acá güey Viste a la radio Y te decíamos a cuadrar güey ¿Va? Dámelo, 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 dámelo Dámelo, 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 dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Hasta ahí la rolita del Dancer Ya Dancer hay que cuadrar Por favor güey No mames Cuando quieras Acá vienes Te enseñamos güey ¿Va? Cámara pues ¿Qué va Julio? Dile que no te haga güey Que conteste Complacimos al Dancer Desde hace 15 días Dice un beso para mi amigo DJ Angelito Se te quiere papi Ay papi Se te quiere güey Ahí está para Guapichula DJ Guapi Que desde la mañana Estaba en contacto conmigo Aquí en el chat Aquí en la página Le dije Según ella me dijo Espérate Según ella me dijo Que iba a pasar el link Y no pasó Ni madres güey Porque No ha entrado ninguno de ella O sea No la neta Si mi respeto es güey Porque yo vi Como la tengo en el Facebook Y si lo pasó güey Así que Bájale dos rayitas güey Y pues ahí Están En pantalla Las tarjetitas De DJ Julio Mix Colectivo Soñadores del ritmo Ay güey A ver Vamos a hacer una dinámica Agárralo pendejón Pendejo Me quemas güey A ver ¿Qué dice acá? ¿Qué dice aquí? Si güey ¿Qué te burlas pendejo? Banano Yo si soy DJ No que tú ni eres DJ A ver Mándame un 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 feed Pendejo Una mamada Si si lo pasé Ah ok Si lo pasaste Gracias Espérate güey Me estás robando cámara güey Soy yo No ni tú güey No más yo Vamos a poner una rolita chavo Vamos a poner uno de los clásicos Si ustedes viven aquí en Coacalco Alguna vez fueron a la discoteca extravagant Se van a acordar de esta rola Entonces vámonos con esto Y regresamos con más desmadre aquí En lo que corremos el link ahí en Facebook Que no se hagan pendejos aquí Este güey acentó No mames tú Espérate güey Entonces vámonos con esta rola Esto dice así Checatelo Recuerda Estás en el mejor lugar Estamos en Radio System Music Esto dice así Bienvenidos Estás en sintonía En radio En radio System Music 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 Ahora Abacusa Diva DJ te presenta Esto que es La guerra de los sexos Estás en sintonía En radio En radio System Music Music Mueve 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 Y Empezamos con los hombres Todos los hombres que son fieles Levanten la mano Solamente los hombres fieles Con la mano arriba Y los hombres fieles Con la mano arriba ¡Uuuh! Y ahora vienen las mujeres Solamente las mujeres que nunca le han puesto el cuerno al novio levantan las manos Las mujeres que son verdaderamente fieles, la mano arriba Todas las mujeres, por la mano arriba ¡Uuuh! Hueve la mano arriba, hueve la mano arriba, hueve la mano arriba, hueve la mano arriba, hueve Mueve la columna y sigue bailando Ahora solamente los hombres y mujeres que son vírgenes levanten la mano Solamente hombres y mujeres vírgenes vamos a levantar la mano ¡Hombres y mujeres con la mano arriba! ¡Uuuh! Esto es para que te puedes, guey Hueve la columna y sigue bailando Hueve la columna y sigue bailando Y vuelve la columna y sigue bailando Ahora nada más Todos aquellos que nunca han probado una copa de licor o una cerveza en su vida levanten la mano Todos aquellos que nunca han probado una cerveza o una copa de licor ¡Con la mano arriba! ¡Muy bien! 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 Pa' que no me digan que ando robando las canciones en YouTube Ahí está la indirecta, oh cabrón Esto es Radio System Music Gracias por ver el video 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 Si se perdieron los madrazos que se llevó DJ Banano Mix Ahorita en la repetición se los ven otra vez Ven su espaldita como quedó toda marcada Si bueno manches, bien bichos manchados Claro que si es Radio System Music Vamos a mezclarles otra rolita junto a mi chica Esta es mezclada totalmente en vivo DJ Julio Mix Simón ya está, dale play Julio Esto es Julio Mix anim... Pues... Gracias por ver el video. 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 Entonces ya no vas a ser Julio Mix, ya vas a ser DJ Facundo. ¿Cómo lo ves? Sí, ya dejaré de ser DJ Julio Mix, vamos a ser DJ Facundo Mix. Vamos a llevar la música ahí por las calles como el pentejo ese. Pero así de hecho dicen que me parezco a Facundo. Es más güey, tu nuevo spot va a decir, estás escuchando a DJ Facundo Mix. Ay, ya me oriné. ¿Cómo lo ves, Julio? Ya te dije, güey. No estamos parodiando. ¿Eh? No mames. Me vale verga, güey. Es que yo, no sé, hoy vengo con una pinche pila que no manches y pues... La neta de que es gracioso, güey. Pues lo es donde sea. ¿Qué no, micas, güey? Tú que estás aquí de invitado y nomás no has puesto ni las nalgas ahí, güey. Sí, para los DJs, sí, para los DJs, what the fuck. Platícanos algo, micas, güey. Ah, pues no sé, güey. ¿Cuántas viejas le has dado? Este, ¿cuántas veces te has dejado venir en las revistas para hombre? No, no sé, güey. Pues sí, no salgo. Cuéntanos un chiste, güey. Ah, bueno. Tú, mi Julio, cuéntanos un chiste. Ah, por acá ya se me estaba olvidando que tenemos también a DJ Lanix. Ya lo estaba abriendo. Bueno, ábrete, güey. Ya, güey, ya sabemos que dices que va a perder el América, güey. Pero pues la neta no. Sigue aferrado. Sigue aferrado a tu sueño, güey. Sí, a ver. Claro que sí, chavo. Claro que sí. Nos vamos a ir. ¿Por qué? Ya me está dando dolor de cabeza este pinche micrófono. Nos vamos a despedir, chavos. Me la rola, güey. Sin spot. A ver. Vamos a poner la rolita. Vamos a poner la rolita con Angelito Mix. Y nos vamos a despedir, chavos. Nos estamos yendo, chavos. De antemano, mil gracias por habernos escuchado el día de hoy. Escuchado y vernos también. Allá los del chat. Gracias. Nos vamos a despedir como ya es costumbre aquí en Radio System Music. Uno por uno. Primero el DJ invitado. A ver, cas, güey. Pásale. De antemano sabes que aquí en Radio System Music tienes las puertas abiertas, güey. Las nalgas también. No, no, es ese, güey. O sea, si tú quieres venir y decir, este, no sé, algún evento o quieres venir a tocar en vivo, güey, ahorita porque no tenemos los repros. Pero ya para la otra semana ya tenemos los repros, güey, si quieres venir a tocar, nada más me dices y presta, ¿verdad? Él es DJ Caswell. Totalmente en vivo. Que hoy no fue en vivo porque dice un güey que no puso ni las nalgas aquí. Pero no les va a poner porque es una laptop. Entonces, ¿cómo las va a poner? O sea, que dejó. Pues bajamos la compu, güey. Entonces, él es DJ Caswell. Entonces, ya sabes, güey. Cuando quieras, aquí estamos nada más. Pendejo. ¿Quién es? Tu paro de p***. Perro. Entonces, ya sabes, aquí estamos, Caswell. Lo que quieras. A ver, hazte para acá, güey. Él es DJ Lanix. Que hoy le tocaron unos madrazos. Si no los viste, no te pierdas la repetición, no viste en Facebook. Están chulos los madrazos que le tocaron a este güey. Y pues los locutores de Radio System Music. Con que falta uno, pero aquí está DJ Angelito Mix. Dale beso, güey. Mándale beso. Él es DJ Angelito Mix. Y yo soy un servidor, DJ Julio Mix. Los esperamos todos los lunes a las 6 de la tarde. Todos los lunes a las 6 de la tarde. El próximo lunes no te puedes perder la radio porque va a estar muy chida. Vamos a cumplir y a pagar las apuestas que aquí hicimos. Ya dijimos, si pierde el Pumas. Este güey se va a vestir de vieja. Lo voy a rapar. Y aparte lo voy a pintar de vieja. Y pues lo vamos a tratar como chavas de la merced. Ustedes saben, ¿no? No, es que aquí no vas a cobrar nada, güey. O sea, todo va a ser de agrapa. Si yo pierdo y pierdo de la América. Igual. Que locamente no voy a perder, güey. Me voy a rapar. Me voy a vestir de vieja. Y me voy a pintar de vieja. Y voy a hacer lo que estos güeyes quieran. Entonces, no te puedes perder el lunes. El pago de esta apuesta va a estar muy chido. Vamos a ver a uno pelón. Ya sea este güey. O me van a ver a mi pelón. Que no creo. Entonces, no te lo pierdas, chavos. Próximo lunes 6 de la tarde. Vamos ahí. Esperen el promo. Vamos a hacer el promo. Yo creo que para el miércoles o jueves lo subo. Para que chequen el promocional de cómo va a estar el pedo aquí. A ver, Julio. Vamos a aclarar algo, güey. Este güey siempre me dice. No manches, el angelito mix no me ayuda. ¿Cómo quieres que te ayude, güey, si no invitas? O sea, ¿qué pedo? Pues, güey, ¿cómo que quién? Ah, sí. Este pendejo se la pasa en su computadora. Ay, sí, mezclando y haciendo sus pinches rolas. Y bajando sus películas de Goku, el idiota. Que no mames. Deberías de bajar las de Malcom, güey. Hablando de Malcom, güey. Ven, acércate, Banano. Si vieron alguna vez Malcom, el del medio. Este güey se parece a Stevie Kenarvan. No mames, güey. Le faltan las sillas de ruedas. Todo pendejo los lentes, güey. Entonces, ya saben, chavos. Nos vemos el próximo lunes. Si quiere venir a la paga de apuesta el DJ Castwear. Aquí lo tendremos también. Si no quiere venir y nos abre. Pues, ni pedo, ¿no? Tú ábrete, güey. Tú tienes que venir, güey. Porque al chile voy y te saco de tu casa, güey. Entonces, ya dijimos a los dos partidos, güey. Ir y vuelta. El sábado a las 7 de la noche. Ya sabes quién ganó. Entonces, te vas preparando el lunes, güey. Yo no sé cómo le vas a hacer. Y vas a bailar, güey. Ni pedo. Juega el miércoles y juega este sábado, güey. Tú dices. Creo que a las 9, güey. Y el sábado a las 5, güey. Entonces, ya está la apuesta. Ya estamos todos. Despídanse, despídanse de la cámara, güey. Despídanse ahí. Entonces, si Castwear quiere venir a la paga de apuesta. Aquí vamos a estar también. Hay también un saludito para DJ Guapichula. Y Montecita, que gracias por el apoyo. Obviamente, soy el más guapo de aquí, ¿no? Pero gracias por recordármelo. Y pues ahí nos mandamos en Vox, nenas. No, ya, güey. Pásenlo por 3, pásenlo por 3. Bueno, chavos. Esto fue todo el día de hoy aquí en Radio System Music. Gracias por escucharnos el día de hoy. Por aguantar nuestras pendejadas. Porque fueron pendejadas. Y esperamos que se hayan divertido. Y hayan pasado un rato agradable ahí con nosotros. Nos esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Con más rollos. Y totalmente en vivo. Nos vamos, chavos. Recuerda, esto fue. Y estás en el mejor lugar. ¡Chapenme los huevos! ¡Chapen en sintonía en radio! ¡En radio! ¡System Music! ¡Milas Zik! ¡Milas Zik!